Los precios de insumos de la industria de la construcción registraron un incremento, de acuerdo a estadísticas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. En el mes de octubre se mostraron las variaciones más representativas en materiales como focos, tubos de iluminación, alambrón, varilla corrugada, llantas neumáticas para automóviles y camionetas, afinación y laminación de aluminio, vidrio plano, triplay, láminas, perfiles de plástico, bloques, tabiques de concreto y diésel. Pues sí ha habido un claro incremento en cuestión de materiales para construcción, en particular en todos los aceros, ya sea varilla, alambrón y los derivados del alambrón, los trefilados, han incrementado exponencialmente el precio. De acuerdo a la CEMIC, el incremento en los precios se debe al tipo de cambio entre el peso y el dólar estadounidense, mismo que se refleja en el 9.3% de este aumento en el periodo de diciembre de 2019 a noviembre de 2020. Es un sector que depende mucho del sector externo también, de una compra del mercado externo, del mercado internacional. Entonces el tipo de cambio le afecta de manera considerable. Según las variaciones del índice de precios al productor de la CEMIC, la construcción de naves, plantas industriales, una casa habitación, así como inmuebles comerciales y de servicios, registran un incremento superior al índice general del sector de la construcción, que es del 4.20%. Para ponerte un ejemplo básico, si tú construyes con 100 mil pesos, x cosa, ahora lo vas a construir con 120 mil pesos. De acuerdo a esta Cámara, el incremento seguirá esta tendencia conforme se da la paridad del peso contra el dólar. Con imágenes de Raúl Arellano, Deban y Granados, Azteca Noticias.